muy buenas mis queridos fanáticos estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar a cómo arreglar una pistola de esta típica de la feria que en plan se le haya atacado una bola dentro yo en este caso pues se me han roto las dos y he arreglado esta de aquí que porque se me había quedado una bolilla aquí dentro en el cañón y la he podido solucionar la he podido solucionar y pues hoy os voy a enseñar cómo arreglarlo por si os pasa esto que sega mucha gente le pasa con estas pistolas siempre pasa y bueno pues la voy a enseñar no vamos a pasar en este caso las dos está la arreglado y está la voy a arreglar ahora con vosotros bueno lo principal que necesitaremos va a ser un coche un cuchillo algo afilado este caso utilizado yo un cuchillo no lo hagáis sino sin ayuda de mayores si sois pequeños podéis utilizar también un lápiz o algo así que tenga así en filo que tenga en plan punta un lápiz o algo finito un tubo chiquitito pero un cuchillo yo no encontré una sin que decidí utilizar un cuchillo como último recurso vale pues cogeremos la pistola aquí abriremos la intentaremos sin abrir con mucho cuidado retirando la parte esta vale esta parte la tenemos que retirar para que quede así vale esta parte que es la que va aquí así esta parte que es la que va encima de esto pues la tendremos que retirar vale retiraremos también aquí esto vale con mucho cuidado lo retiraremos también el muelle vale este muelle no porque este va a ser importante y se nos ha colado la bola ahí dentro vale se nos ha colado aquí la bola vale es que en plan no se veía ahora bueno pues ha salido bueno en este caso antes no se veía pero porque estaba más para dentro y bueno pues en este caso acaba de salir ahora mismo pero ahora voy a hacer caso que si se os queda ahí hay metida encajada y no va para adelante sino que solo cuando la empujáis va para acá bueno pues en este caso lo que hay que hacer es el mecanismo de cargue este va bombeado hacia atrás vale aunque hay que hacerlo con esta palanca así tiramos esto que estaba aquí hacia atrás y esto es lo que le da la bola para que salga así vale esto lo que hace es el mismo mecanismo y pues esto lo tenemos que hacer varias veces así lo dejamos así y disparamos varias veces pero sin abusar no le disparéis tantas veces y en y yo he disparado tres veces sin disparar tres veces o cuatro vale y si hayáis disparado tres veces hacéis lo mismo echáis esto así para atrás y como la bola no va para adelante y va hacia atrás debéis empujarla con el cuchillo o con lo que tengáis afilado muy mucho cuidado con el cuchillo aquí la debéis empujar para atrás para que cuando esto esté cargado en la bola está aquí no lo empujas con el cuchillo va para atrás y aquí tiene que estar lo cargado vale puesto lo cargamos lo echamos para atrás como antes y cogemos la pistola la hacemos así unas cuantas veces sin para que salga la bola que hemos empujado para acá y salga por ahí al cargador que el cargador en este caso lo tendríamos que quitar muy importante no poner el cargador vale porque si no se puede meter por esta parte de aquí y podremos liarla un montón y tendremos que desmontar esto y muchas cosas vale una vez que hayamos sacado la bola pues cuando como la hemos cargado una vez que hayamos sacado la bola disparamos y ahora voy a explicar cómo se pone el muelle bueno el muelle lo cogemos lo ponemos así normal y así lo colamos por aquí con mucho cuidado tiramos hacia atrás y con la cosa que hemos quitado pues la ponemos muy importante que cuando coloquemos después esto miremos aquí si no se ha salido el muelle y los trocitos que estén separados los volvamos a juntar una vez que está así lo vamos a probar a ver si dispara bien o tenemos que ajustarle más cosas vale recargarlo lo ha hecho bien y vamos a disparar todo perfecto disparamos más veces a ver si funciona bien vale pues parece que funciona bien ya hemos sacado la bola bueno pues esto le pasa a la mayoría de la gente que se compran las pistolas estas de feria y se atascan o eso yo les recomiendo yo les recomiendo que vean mi vídeo porque os informo mucho de estas cosas que siempre os va a pasar vale y pues nada yo aquí me despido espero que os sirva el vídeo y bueno antes de nada os quiero enseñar es que esto también os puede pasar con demás cosas como ametralladoras vale os voy a explicar por si os pasa en ametralladoras vale bueno primero vamos a sacar la ametralladora nuestra de nuestra vamos a sacar la ametralladora vale ¡Gracias!